Como ya sabéis, los dispositivos LED son diodos emisores de luz, tienen dos patas, una más cortita y otra más larga, el ánodo y el cátodo. La zona de la pata corta están un poco más planos por un lado, por el otro lado son cilíndricos y acostumbramos a conectarlos con la pata más corta a GND y la pata más larga a la salida, pero sin antes hacerlo pasar por una resistencia de unos 200 o 300 ohmios. Esta resistencia de 200 o 300 ohmios lo que va a hacer es regular el voltaje, ya que las placas como Arduino o Raspberry acostumbran a tener salidas a 5 voltios y los LEDs funcionan a 2,5 voltios, 3 o 3,5. En estos módulos lo que nos vamos a encontrar es que la resistencia ya está integrada, con lo cual no nos tenemos que preocupar de incluir ninguna resistencia. Y vamos a encontrar LEDs de diferente tipo. LEDs como pueden ser estos normales como este que acabamos de ver o los diodos láser, que no son más que un diodo LED que emite luz de tipo láser, el cual es, como ya sabéis, un poco peligroso y debemos de llevar cuidado ya que una larga exposición a una luz de tipo láser calienta y puede llegar a quemarnos alguna parte sensible del cuerpo o a quemar algún trozo de tela o de papel. Estos dos LEDs que tienen tres patas son dos LEDs un poco diferentes que lo que hacen es que tienen diferente color. Son LEDs bicolor, pero el LED bicolor podemos encontrarnos LEDs que tienen un color diferente en función de la polaridad o en este caso el color diferente es en función del voltaje. Vamos a conectarlo a 5 voltios y vamos a ver como el LED emite una luz como anaranjada y si le cambio el voltaje lo ponemos a 3,3, veremos que la luz es más amarilla tirando a verde. Por otro lado nos vamos a encontrar este LED que parece un LED normal con dos patas pero que si conectamos la salida marcada con un menos a GND y la salida marcada como una S a alguna de las salidas digitales o analógicas, en este caso lo voy a conectar directamente a 5 voltios para que veamos, lo que va a hacer es ir cambiando de color. Es un LED multicolor que va cambiando el color en el que emite luz un poco de forma aleatoria. Y por otro lado nos vamos a encontrar este tipo de LED que son los LEDs RGB, tanto este de 5 milímetros como este otro integrado de forma SMD. Estos LEDs funcionan conectando la pata marcada con menos a GND, a tierra, y la pata marcada pues con la R, pues la conectamos a 5 voltios y emite luz en color rojo y si la cambiamos a la G pues emite luz en color verde y si la cambiamos a la B de blue emite luz en color azul. Estos LEDs, la gracia es controlarlos utilizando las salidas analógicas de la placa de Arduino para controlar la cantidad de voltaje que enviamos. Así pues por ejemplo si vamos a conectar las tres patas, una al pin 9, otra al pin 10 y otra al pin 11, que son tres salidas de tipo analógico y vamos a realizar un programa donde vamos a establecer esa salida de tipo PWM, tanto para la pata 9 como para la pata 10 como para la pata 11 a un valor vamos a ponerle aleatorio, vamos a ponerle aleatorio, vamos a hacer pausas de un segundo y vamos a poner un valor aleatorio de 0 a 2.55. Enviamos el programa y vemos como va cambiando el valor en función de esos números, va estableciendo un valor diferente a cada uno de los tres valores y como podemos ver pues va cambiando la tonalidad de color que es una mezcla de los tres colores al mismo tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!